Música Estamos en el año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz y no podía ser de otra manera que al profesor Kambani le invitáramos a dar esta conferencia inaugural. Voy a hacer una breve reseña biográfica para los que no lo conocéis. Madrileño de 52 años, he calculado bien. Es profesor del Departamento de Comunicaciones de la Politécnica de Valencia desde marzo de 1991, siendo actualmente catedrático y director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, que es un instituto que está en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Ha estudiado Ingeniería en Telecomunicaciones y ha estudiado Físicas y es doctor por ambas disciplinas y declaraba en una entrevista que nunca había dado por perdida todo ese tiempo de formación y la capacidad que tiene al haber estudiado la parte de Ingeniería y la parte de Ciencias de ver las cosas desde el punto de vista de la Ingeniería, de la caja negra y también desde la Ciencia de ver lo que pasa dentro de la caja negra, lo cual le da una visión que creo que debe ser súper interesante. Es envidia. Investiga en el campo de la fotónica de microondas, que supongo que en la conferencia vamos a aprender de fotónica y de fotónica de microondas y yo que mi formación es de químico he tenido un poquito que ver qué es esto de la fotónica antes para presentarte bien y hablaba de que la fotónica es la ciencia o disciplina que trata de la generación, propagación, detección y control de la luz. Ahí es nada. O sea, prácticamente todo y además con aplicaciones muy importantes en ámbitos como las telecomunicaciones, biomedicinas, sensores, tecnología de los alimentos, etc. Es un campo muy amplio. El currículum es impresionante. Son más de 450 artículos y congresos internacionales en los que ha participado y eso le ha permitido pertenecer a multitud de comités científicos internacionales y tener varios premios importantes. Y yo querría destacar aquí el Yaume I de 2012 a nuevas tecnologías que en su momento además todos los miembros de la UPV lo sentimos como un poquito nuestro, un poquito nuestro pero sin quitarte protagonismo. Y este año 2015 la Academia de Ciencias de la China lo ha incorporado como a su programa de científicos internacionales distinguidos, que el objetivo es reforzar la actividad investigadora en ese país asiático, pues trayendo cerca a los investigadores de primer nivel. Y es un honor muy grande para… supongo que ha sido un honor muy grande poder pertenecer a ese grupo selecto. Yo poco más que decir. Agradecer mucho que hayas venido aquí con nosotros a presentar, a hacer esta charla inaugural y nada más cederte la palabra y la tribuna para que hagas tu charla inaugural que os recuerdo se titula El futuro y hasta aquí los últimos avances de la fotónica. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer haber sido invitado a dar esta charla inaugural. Iba a empezar de otra forma, pero voy a simplemente utilizar un breve inciso para agradecer la invitación y para hacerles una pequeña confesión. Hacerles o haceros, casi mejor haceros. Estamos en un ambiente un poco más familiar, ¿no? Yo normalmente cuando tengo que dar alguna charla de este tipo, pues suelo preparármela bastante, suelo escribir un guión, suelo ser bastante minucioso. Siempre pensando en que al hacerlo así, pues probablemente me equivoque menos, tenga más controlada la charla. Sin embargo, hoy no lo he hecho así. No lo he hecho así porque pensé que hablar de fotónica es algo que es algo muy personal en lo que a mí me atañe. Y por lo tanto, que mi charla debería ser posible que fluyera naturalmente. La pasión que tengo por este ámbito de trabajo debería ser lo suficientemente fuerte como para permitirme, en este caso excepcionalmente, hacerlo así y sin necesidad de ningún guión. Por lo tanto, así va a ser. También me he permitido un par de licencias que no suelo hacer en otras charlas y eso lo he hecho con el objetivo de tratar de ser ameno porque no es la primera vez que vengo esta semana. Es un gusto venir siempre y sé que el público es muy heterogéneo y por lo tanto, más que informar, hay que comunicar. Y por lo tanto, en consecuencia, pues mi lenguaje va a tratar de ser lo más llano posible dentro de las limitaciones obvias de una disciplina técnica pero voy a intentar que sea así y por lo tanto tratar de ser lo más ameno posible. Eso quiere decir que voy a empezar de una forma un poquito distinta y si ustedes me permiten, durante las primeras transparencias voy a ser también un poco espectador. Vamos a estar unos minutos en los que todo el mundo, yo incluido, vamos a ser espectadores y luego ya me dedicaré a hacer el trabajo para el cual he venido aquí que es darles la charla. Así que sin más dilación voy a empezar. Tengo que controlar algo de sonido pero yo creo que podemos empezar prácticamente de manera inmediata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 What do I do with this? Running, of course. Running? Dude, I don't know where you're from, but we take cash. How so is this? It kind of takes cash. I thought that was you. How was school today? Great. Good. Don't forget you have that paper due tomorrow. Yeah. All right. So I'll leave you to it then. Yeah. Thanks, Mom. Mm-hmm. Don't forget you have that paper due tomorrow. I have a new record and it's pretty wicked. Who are you? Who are you? Follow? Right there on the wall of science. That's where my family will be all time. Yeah. I don't know where you're from, but you want to be scared. Come on out, please. I'm sorry. I'm not talking to you. 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 It's going to die. Oh, oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Lógicamente, un vídeo de casi, o de aproximadamente ocho minutos, va a decir mucho más que las pocos miles de palabras que vaya a poder decir yo durante toda esta hora. Pero no obstante, voy a tratar de, a partir de ahora, tratar de profundizar un poquito más en los aspectos que hacen que la fotónica sea una actividad o una disciplina que hoy en día prácticamente está presente en muchos ámbitos de nuestra vida, aunque a veces no nos damos cuenta y vídeos como este que ha hecho la sociedad SPIEP aprovechando el Año Internacional de la Luz, pues ayudan un poco a darnos cuenta de que realmente de la importancia que tiene esta tecnología. Bueno, y esta tecnología, en principio, surge, perdón, que no me equivoque y no se nos ponga la música otra vez. La palabra fotónica, la palabra fotónica, de acuerdo, proviene de la palabra griega fot, que significa luz, y como muy bien ha dicho el director de la escuela en su intervención, me ahorra el trabajo, engloba todas aquellas actividades, tareas que están relacionadas con la creación, modificación, modulación, transmisión y detección y control de la luz. Es decir, utiliza la luz como elemento principal para transmitir información que puede estar codificada de muchas formas y utiliza tecnologías muy diversas. Algunas son muy comunes, las utilizamos todos los días, como las lentes. Otras también son comunes, aunque un poco más esotéricas, como el láser. No todos los días utilizamos los láseres, aunque sí que los, como usuarios, a lo mejor sí que los empleamos. Y hay otras tecnologías de las que somos conscientes, aunque esas sí que normalmente no están a nuestro, no las vemos, como las fibras ópticas. Sabemos que existen, que traen información a nuestras casas, pero no las vemos normalmente, no las manejamos. Bien, la fotónica es más que una ciencia, es una tecnología, una ciencia, una tecnología y un ámbito económico muy importante hoy en día, como podrán haberse percatado después de haber visto en este vídeo la cantidad de cosas importantes que son producto de esta tecnología. Simplemente para darles unas cifras, en el ámbito europeo, esta tecnología es considerada por la Comisión Europea como una de las denominadas tecnologías claves. Es decir, una de aquellas que va a permitir a la Unión Europea y a cualquier región económica del mundo la diferenciación en los próximos años desde el punto de vista de generación de economía de conocimiento. En su catalogación de tecnologías clave, pues la fotónica está incluida junto con otras que pueden ustedes observar a transparencia, como la micro y nanotelectrónica, fabricación avanzada, etc. Y como pueden ustedes observar, su impacto económico es bastante considerable. La Unión Europea lo tasa alrededor de unos 355 billones de euros. Al hablar de billones, aquí me debo de explicar un pequeño matiz. Estamos hablando de billones en terminología anglosajona. Es decir, son mil millones y no un millón de millones. Pero aún así es una cifra bastante importante. En Europa, esto se sustenta en la existencia de aproximadamente unas 5.000 compañías que se dedican a este sector, que emplean a unas 377.000 personas. Ahora creo que es un poco más. Empleos de alta cualificación. Bueno, pues, simplemente por ponerlo en contexto. No solamente en un contexto técnico, sino en un contexto socioeconómico, para que ustedes se den cuenta de un poco cuál es la envergadura de esta tecnología. ¿Por qué tiene esta envergadura? ¿Por qué la envergadura es grande? Simplemente estamos hablando de cifras de una de las tres grandes regiones económicas del mundo. Es decir, no estamos teniendo en cuenta Estados Unidos, América y no estamos teniendo en cuenta la parte asiática y del Pacífico. ¿Por qué es tan importante o por qué tiene un impacto económico tan grande esta tecnología? Pues la tiene porque su campo de aplicación, o mejor dicho, sus campos de aplicación son inmensos. Prácticamente la fotónica penetra o permea en cualquier ámbito de aplicación que podamos pensar. Y si en alguno de ellos no lo ha hecho todavía, no se preocupen, lo hará. Lo que voy a hacer ahora es tratar de explicarles brevemente y con algunos ejemplos muy sencillos cómo ha penetrado o cómo os están empleando la tecnología fotónica en diversos campos. Voy a hacer una pequeña disresión en una serie de campos seleccionados, hay más. Pero luego, ya les advierto que al final voy a entretenerme más en mi campo de trabajo, que son las comunicaciones. Entonces vamos a empezar primero por un sector que es muy importante, que es la energía. Energía, la iluminación. Evidentemente, una de las primeras aplicaciones que nos viene a la cabeza es la energía solar. Todos hemos oído hablar de la energía solar fotovoltaica, se llama así porque es una energía que se obtiene al aprovechar la luz que el sol envía a la Tierra. O sea, convertir esas partículas de luz, que son los fotones, en electrones, en corriente eléctrica, que luego se puede utilizar como se puede acumular. Bien, el sol emite una radiación, una cantidad de radiación tal que solo con una hora, si pudiéramos aprovechar solamente una hora de la radiación solar que llega al planeta Tierra, la pudiéramos aprovechar completamente, tendríamos energía para todo un año. Lamentablemente no lo podemos hacer, pues por muchas cuestiones, porque no tenemos superficie para recoger toda esa radiación, pero la tecnología de la energía solar fotovoltaica se encarga de tratar de conseguir estructura y desarrollar tecnología que sea capaz de absorber la máxima cantidad de energía y obtener el máximo rendimiento. La fotónica no solamente se utiliza en la energía solar fotovoltaica, sino que también se emplea como tecnología base para labores de inspección en una serie de industrias, en las cuales utilizar otro tipo de señales como las eléctricas puede ser peligroso o incluso estar prohibido. Estamos hablando de la energía, del caso de petróleo, por ejemplo, plataformas petrolíferas o de gas. En este caso, la tecnología fotónica es muy útil porque la luz es una tecnología no invasiva, no genera chispa, un cable de fibra óptica convenientemente diseñado y con los elementos adecuados puede utilizarse para sensar, para ver cómo está la estructura de un oleoducto, de una planta de petróleo y lo puede hacer de forma completamente limpia, sin generar riesgo porque la luz no genera chispa, no es como un cable eléctrico. Todos nosotros creo que alguna vez hemos tenido la desagradable experiencia de observar algún chispazo en alguna instalación eléctrica, incluso en nuestro domicilio. Una chispa eléctrica que a lo mejor en un entorno domiciliario puede ser algo que no sea muy serio en un entorno de este tipo de industrias puede ser completamente catastrófico. Como curiosidad, no sé si saben ustedes que los drones, habrán oído ustedes hablar de drones, ¿no? Los drones son estos aparatos que son no pilotados, no tripulados, que pueden servir para, bueno, pues vuelan y sirven para multitud de aplicaciones. Uno de los problemas principales es la recarga de energía y una de las alternativas que se están investigando ahora, hoy en día, es la posibilidad de poder alimentarlos a través de emisión de pulsos láser. Y ante un láser en tierra se enfoca hacia el drone y se impacta sobre él y se puede recargar parte de su energía. Bueno, pues otro ejemplo es la iluminación. También como iluminación somos testigos de los últimos años de un cambio radical en la tecnología de iluminación. Hemos pasado de las lámparas incandescentes, de los tubos de neón, a estas nuevas lámparas que son de LED. Las lámparas de LED que son, pues en principio todo el mundo tiene la percepción de que es muy cara, pero son lámparas que ahorran mucha energía y que además tienen una larga duración. El problema de iluminación es un problema a escala global. Es muy importante tener sistemas de iluminación que tengan un gran rendimiento en cuanto energético, que consuman lo menos posible. Tienen ahí ustedes un mapa que lo que les da es la densidad de población en las distintas regiones del mundo. Es decir, podemos ver claramente India y China como regiones muy pobladas con una gran cantidad de población, de habitantes. Y en la siguiente les voy a mostrar algo similar, pero en lo que es densidad de iluminación. La densidad de iluminación, pues lógicamente hace referencia a un hecho que es muy constatable y es que es mayor en los países industrialmente más desarrollados. Lógicamente, desde los organismos, digamos, supranacionales, como las Naciones Unidas y similares, existe la preocupación de, obviamente, de proporcionar acceso a cualquier tipo de tecnologías, pero en concreto a la iluminación, a todas las regiones del mundo. Y lógicamente ahí se observa un desequilibrio muy importante. Por lo tanto, encontrar una tecnología de iluminación barata y que sea de larga duración es muy importante. Y en ello, pues no se nos escapa, creo que a ninguno, la tecnología de LEDs. La tecnología, la nueva tecnología de LEDs es energéticamente mucho más eficiente que las tradicionales. Y es más, en sus versiones más recientes, las tecnologías de LEDs orgánicos, pues son muy prometedoras en este aspecto. No solamente eso, sino que es que además permite la integración de estas lámparas o estos sistemas de iluminación, que son mucho más compactos. El desarrollo de este tipo de tecnologías permite su integración en sistemas un poco más complejos, que intentan hacer sinergias con otras tecnologías. Por ejemplo, las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes, uno de los aspectos más importantes es tener unos sistemas donde se aproveche, digamos, la posición o el metro cuadrado empleado para un determinado servicio, si es posible, para más. Por ejemplo, en este caso, vienen a nuestra mente las farolas. Las farolas, en principio, si es posible, deben de servir, evidentemente, para iluminación, pero además, si es posible, emplearlas para otras cosas más. Y en concreto, el hecho de que podamos utilizar lámparas de LEDs permite su integración en farolas mucho más compactas y mucho más eficientes, en el sentido de que una farola nueva no solamente puede incluir la lámpara LED, sino que además puede incluir paneles fotovoltaicos para su alimentación. Y lo que es más importante también todavía, ¿por qué no?, integrar antenas de telefonía o de comunicaciones de tipo Wi-Fi. En este caso, tendríamos la posibilidad no solamente de integrar las tecnologías de iluminación, de consumo, perdón, de iluminación, de recarga de energía, sino también tecnologías de la información que servirían no solamente para dar soporte a la información que, como usuarios, nosotros queremos intercambiar, sino también como recepción de señales de control para la programación de dichos sistemas de iluminación. Este es un ejemplo, nada más. Hay muchos más, pero solamente me voy a quedar allí. Otro ámbito de aplicación de la fotónica es en el transporte. Y allí tenemos aplicación de fotónica en lo que son sensores para sistemas de automoción, para ferrocarril, para aviones, sistemas de iluminación, evidentemente. Y en este sentido, pues hay una actividad bastante importante últimamente en este campo, tendiente a investigar la posibilidad de utilizar faros láser en los coches, que nos permitirían distancias de iluminación muy considerables. En concreto, ahí está recogido un resultado de un experimento que asegura que al menos llegaríamos a unos 600 metros de iluminación. Buscando algo un poco más concreto, un poco más cotidiano. Todos somos, o casi todos, utilizamos automóvil, o bien a diario, o de vez en cuando. Y en los automóviles, aunque ustedes no lo crean, hay mucha fibra óptica, hay mucha fotónica. En concreto, mucha fibra óptica. Sin tratar de ser muy exhaustivo, en esta hoja que tienen ahí, tienen una relación de modelos, de marcas. No he tratado de, en fin, ahí de todo el mundo, más o menos. Tenemos marcas, algunas que son muy conocidas, otras que son más populares, etcétera. Y una serie de modelos, todos ellos incorporan ya un tipo de fibra óptica en sus sistemas de, o bien de comunicación, o bien en sus sistemas de sensores. De hecho, hay un estándar, que es el estándar MOS, que se ve ahí arriba, que es un estándar internacional, al cual se adhieren todos los fabricantes de automóviles para sus redes de fibra óptica dentro de los automóviles. ¿Quién dice eso? Pues evidentemente, una vez que se ha instalado una fibra, uno tiene un canal de comunicaciones también para recibir y canalizar señales del exterior. No obstante, la fibra, aunque pesa mucho menos que el cable de cobre, sigue teniendo un cierto peso. Y dentro de lo que son las comunicaciones dentro del coche, una de las alternativas en las cuales la fotónica también puede contribuir es lo que se llaman las comunicaciones no guiadas. En este caso, estamos hablando simplemente de sustituir las fibras por una red interna donde los transmisores son LEDs y donde lo que tenemos son como puntos, antenas, pequeñas antenas. Y este tipo de sistemas también que está en investigación podrán contribuir a que las comunicaciones dentro del coche, en vez de ser de fibra, sean inalámbricas. Ello es posible porque, digamos que el habitáculo, las comunicaciones ópticas inalámbricas con LEDs, tienen muy poca cobertura, muy poca, unos pocos metros, pero para un coche es más que suficiente. Entonces, es una tecnología que está en investigación también y que dentro de muy pocos años dará su fruto seguro. Un campo también que es de gran interés, sobre todo por su impacto en las personas, el campo de biomedicina y de salud. Y las aplicaciones de la fotónica son inmensas. Sirve para muchas cosas. Para sistemas de imagen, para bien obtener imágenes de células cancerígenas, para analizar si en determinada sustancia hay bacterias, puede haber virus. para aplicaciones lógicamente de cirugía o de cirugía ocular, endoscopia, etcétera. Son muchas. Hasta tal punto que aproximadamente un 80% del mercado de diagnosis in vitro, de alguna manera se basa en fotónica. O al menos, de acuerdo con la Sociedad Europea de Fabricantes de Tecnologías Fotónicas. En principio, y hablaré luego después, las aplicaciones son enormes. Yo he elegido una que me parece muy curiosa. Antes de seguir, la reducción, se ha estimado que la reducción en costes por el hecho de incorporar fotónica a sistemas bio, puede estimarse en alrededor de un 20%, y en algunos casos, más. Una de las aplicaciones punteras más importantes es lo que se llama el laboratorio en un chip. Lo que llaman los anglosajones lab on a chip. Laboratorio en un chip. Esto consiste en... Voy a ver si me funciona el puntero láser. Creo que sí. Básicamente consiste en un chip en el cual tenemos depositados una serie de elementos y en el chip lo que vamos a hacer es introducir luz. La luz va a testear unos elementos que, a su vez, van a incorporar elementos orgánicos, células o líquidos, etc. Y en virtud de la respuesta, la luz al pasar por estos elementos va a sufrir una reflexión, un cambio en su potencia o un cambio en sus propiedades que vamos a poder detectar. En función de esos cambios en esas propiedades, podemos, y con un sistema adecuadamente diseñado o, como se dice técnicamente, calibrado, es posible detectar la presencia o la ausencia de una determinada sustancia. Esto está, en principio, pensado para hacerse en escala de chip. Aquí tiene una visión un poquito más completa. Hay distintas aplicaciones, desde lo que sería la detección de, por ejemplo, células cancerígenas y unos marcadores al adosarse en una serie de elementos de recepción. La luz, al pasar aquí y encontrarse con estas células que se han quedado fijas en estos elementos de sujeción, modifica las propiedades de la luz y, a partir de ahí, podemos saber si existe o la presencia de una determinada célula cancerígena, de una determinada bacteria, etc. También nos sirve para examinar otro tipo de sustancias en las cuales, en vez de hacer una marcación, lo que tenemos es una sustancia disuelta en un determinado fluido. Y también la forma de trabajo es la misma. Lo bueno de esta tecnología es que, una vez que se desarrolle, los chips son muy pequeños, con lo cual, si la producción es en masa, serán muy baratos y nos permitirán hacernos una autodiagnosis en fase temprana, prácticamente en domicilio. Es decir, tendrán unos determinados apliques a partir de los cuales nosotros podamos pincharnos en sangre o pinchar en algún líquido. Ese líquido entrará a la zona de interés donde será examinado por una fuente de luz de bajo coste. Es una aplicación muy interesante y una de las, a mi juicio, punteras y que requiere un desafío tecnológico más importante. Bueno, pues, ¿dónde más podemos encontrar fotónica? Pues, como he dicho antes, en cualquier sitio. Por ejemplo, en los sistemas de fabricación. Habrán oído, seguro, seguro, hablar de la impresión 3D. Las impresoras 3D empiezan a salir ahora mismo, hace unos pocos años. Y hasta entonces, la aplicación principal de la tecnología fotónica era prácticamente en corte y soldado. Con láseres de gran potencia, pues, se puede llegar a penetrar sustancias tan duras como el acero. De hecho, pues, un láser puede hacer un corte de hasta 8 o 10 centímetros en una plancha de acero, sin problemas. Siempre y cuando sea un láser de potencia. No es este, no, por supuesto. Pero, últimamente, digamos, no es que haya perdido interés. La tecnología de fabricación de corte y marcado y soldado es una tecnología muy establecida. Pero, últimamente, lo que ha surgido con un poco de más fuerza es la parte de impresión 3D por sinterización, la tecnología es de sinterización, se llama así. También nos sirve, ahora la voy a explicar, la fotónica nos sirve para diseñar sistemas de inspección de imagen que nos permite monitorizar procesos de fabricación para detectar desperfectos, etc. Yendo un poquito más hacia la parte de impresión 3D, pues, básicamente, lo que hacemos o lo que se hace en esta tecnología es muy sencillo. Aquí ven un émbolo donde se va a depositar el material, que puede ser, por ejemplo, un polímero, pero puede ser metal también. Entonces, lo que hacemos es, depositamos la superficie del material. Imagínense ustedes que queremos grabar o imprimir en 3D una pieza como esta de aquí. Entonces, lo que hacemos es, desde la primera capa, la capa que consideremos más abajo, vamos con un láser a aplicar luz intensa solamente en aquellas partes que queremos que formen parte de la pieza. O esas regiones que al final formen parte de la pieza. Al aplicar esa potencia, esa sustancia se sinteriza, se solidifica de alguna manera, y una vez que hemos acabado de escribir una capa, seguimos con la siguiente. De tal manera que el émbolo baja un poquito, muy poquito, se deposita otra capa de material y se va, digamos, se va siguiendo, se va realizando poco a poco, capa a capa, la parte inicial va bajando cada vez más abajo hasta que al final terminamos. Bueno, pues esta es una tecnología muy, muy, relativamente sencilla, pero no obstante da lugar a máquinas de gran complejidad, porque claro, hay que sincronizar la puesta del material con la escritura del láser, después con el pulido, con la bajada, etc. Pero una máquina de estas características puede ser relativamente compleja, como pueden ver ustedes allí, y no obstante ser capaz de realizar piezas de gran complejidad, muy, muy, muy elaboradas. Solamente he cogido unos cuantos ejemplos, estos son ejemplos sencillos, pero que pueden ustedes encontrar en internet muchísimos, muchísimos, la cantidad de piezas, la complejidad, la diversidad en piezas y en materiales, ojo, no solamente en plástico, también en metales, etc. Y todo eso es gracias, en parte, a tecnología fotónica. Algo que nos puede interesar más desde el punto de vista visual y de mantenimiento propio es la alimentación, la agricultura y la alimentación. Aquí también se utiliza la tecnología fotónica. Los sistemas de imagen para análisis de suelos y cosechas a través de, empleando satélites, empleando drones. Pero también se utiliza la radiación luminosa para controlar el crecimiento de plantas y de verduras. También se ha demostrado que se puede cambiar factores de su sabor, etc. Y para realizar agricultura de precisión. Para eso se utiliza el análisis del suelo con drones. Yo he escogido aquí una aplicación un poco diferente, que es la detección, por ejemplo, de salmonella. Se puede realizar mediante la captación de parte de la piel, por ejemplo, de los tomates y luego la iluminación mediante radiación ultravioleta. Al introducir esa muestra en un marcador que se adhiere a ella, pues es posible, utilizando esa radiación, después identificarla. Hay muchas más. Por lo cual, evidentemente, no solamente en alimentación, en bebidas, también para inspección de la calidad de vinos, se utiliza tecnología fotónica. También siempre utilizando el mismo procedimiento. Es decir, la presencia o la ausencia de determinadas sustancias va a cambiar las características de la luz que atraviesa o que se refleja, en este caso, en la sustancia correspondiente. O también va a generar la emisión de luz propia de la misma sustancia, una fluorescencia. Bueno, pues los campos son muchos. Y hay algunos que parecería un poco raro que la tecnología fotónica tenga aplicación, pero no lo es tanto. Para el arte, por ejemplo, para el arte utilizamos sistemas láser, fundamentalmente, y espectroscopía, que es la ciencia de análisis de espectro, espectroscopía Raman, por ejemplo, para analizar pinturas. Y se puede detectar falsificaciones, se puede detectar la autenticidad de una determinada pintura, porque los determinados pigmentos que se utilizaban en una determinada época tienen una traza espectral muy característica. Y si no, al analizar un determinado cuadro, una obra de arte, esa no se encuentra presente, pues es una pista de que algo raro puede ocurrir. Y al contrario, para entretenimiento, por ejemplo, para espectáculos de luz, para electrónica de consumo, los videojuegos, etc. Hay una gran actividad hoy en día en el campo de los materiales flexibles. Habrán oído ustedes hablar del grafeno, ese material que al parecer es mágico, que es material que, bueno, el de por sí no tiene consistencia mecánica, pero se puede incorporar en una serie de superficies flexibles. Y con este material lo que podemos hacer es pixelar, en principio, con una muy alta densidad, con lo cual en el futuro, pues, muy probablemente nuestras revistas, nuestras publicaciones sean completamente electrónico-fotónicas, ¿vale? En el sentido de que también necesitarán una cierta iluminación. Bueno, pues, la lista es exhaustiva, la defensa, seguridad, rescate, ¿vale? Los sistemas de visión nocturna, los radas ópticos, los que se llaman LIDAR, los ayudan a inspeccionar o a trazar la trayectoria de vehículos, de... En fin, y una aplicación muy curiosa es que estos sistemas, en principio, algunos sistemas que nos permiten, por ejemplo, a distancia identificarse un conductor a bebido, porque, precisamente, por los vapores del alcohol pueden detectar. En fin, no es por dar ideas, pero simplemente es una curiosidad, ¿no? Bueno, he visto esto y porque no me quedara la conferencia como muy de... pues, nos ha contado solamente cosas de comunicaciones, ¿no? Más o menos he dedicado un poquillo la mitad, quizá un poco menos, a contar aplicaciones de diversos ámbitos. Hay más, ¿vale? No he hablado, por ejemplo, de la investigación espacial, lo que se llama astrofotónica, que nos permite, mediante el empleo de fotónica, recuperar la información que reciben los telescopios y poderla procesar de manera eficiente para extraer información y algunas otras más, ¿vale? Me van a disculpar, pero si no me podría estar aquí hasta medianoche, por lo menos. ¿Qué me falta? Me falta, pues, precisamente, el campo al que yo me dedico, que son las comunicaciones. Las comunicaciones, probablemente, y no es porque yo trabaje en ellas, se lo puedo asegurar, probablemente sean el campo de la fotónica que hasta fecha de hoy ha tenido más impacto en nuestra vida y en cómo ha cambiado esta. Y esto es porque, como ahora vamos a ver, realmente las comunicaciones, las filas ópticas, la fotónica, está en el núcleo de Internet, ¿vale? Que es, digamos, hoy en día la madre de casi de todo, ¿no? Las comunicaciones con fotónica se pueden hacer de dos formas, o bien en espacio libre, mediante emisores y receptores, como en una habitación o entre satélites, o bien a través de fibras ópticas, que son directamente, digamos, el grial de lo que nos ha hecho cambiar estos últimos 40 años. Por introducir un poco el tema, voy a hacer un poco de historia. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ver un mapa, un ciertamente antiguo. Este de agosto intenta representar la situación de agosto de 1858. ¿Por qué esta fecha? Porque es la fecha en la que se instala el primer cable de comunicaciones transatlántico entre la costa este de Estados Unidos e Irlanda. Y, de alguna manera, es lo que nosotros consideramos que es el albor de la era de las comunicaciones globales. Si inaugura ese cable, imagínense ustedes el esfuerzo de tender ese cable, que tiene 4.200 y pico kilómetros. Es un cable de metal, de coaxial, es un cable enorme. Fue inaugurado por la reina Victoria y por el presidente Buchanan de Estados Unidos, a esa zona. Y, bueno, la anécdota es que para inaugurar este cable intercambiaron una serie de mensajes. Y, bueno, ahí están los mensajes. No los he traducido, están en inglés. Simplemente es un poco, básicamente es una fórmula cortés de, bueno, pues me alegro mucho de este evento, etcétera. Y que lo bien que va a venir a nuestros países, a la paz mundial, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se suelen decir en estas ocasiones y que quedan muy bien y que quedan para la historia. Bien, ¿por qué les pongo esos mensajes? Pues les pongo esos mensajes porque me van a servir como excusa para calcular para ustedes la cantidad de información que conllevaban, ¿vale? Y el tiempo que tardó en transmitirse. Bueno, vamos a ver el ancho de banda de entonces. Estamos hablando, que no se me pase, de lo siguiente. La velocidad mayor que se podía alcanzar en Morse, porque todo esto era con un mensaje en Morse, era alrededor de unas, pues, para 100 palabras un poco más de una hora. Es decir, cada palabra se trataba en teclar unos 40 segundos, haciendo una media de 5 caracteres por palabra y que cada carácter es un byte de ASTI, es decir, la unidad que nosotros utilizamos para medir la información, aproximadamente un carácter es unos 7,5 segundos de entonces. Lo cual quiere decir que la tasa de bit, en el mejor de los casos, la capacidad, en el mejor de los casos, era de un bit por segundo, ¿vale? Eso con un telegrafista que hubiera ido a toda la castaña y en el supuesto de que, al recibir la información, se hubiera recibido sin errores, cosa que no ocurrió, obviamente. ¿Qué ocurrió? Pues que, desgraciadamente, ese mensaje, que en el caso de la reina Victoria, me parece, que pone aquí, que era alrededor de 0, una capacidad prácticamente, perdónenme el adjetivo miserable, ¿no?, de 0,6 kilobytes, se podía haber transmitido en aproximadamente unos 77 minutos, ¿vale? En la práctica se tardaron 16 horas en transmitir el mensaje de la reina Victoria y el presidente, pues, Buchanan, pues, prácticamente la mitad. En cualquier caso, y en el mejor de los casos, estamos hablando de un bit por segundo, ¿vale?, que ni siquiera se llegó. ¿Qué pasa ahora en 2015? Bueno, en 2015, ahí tiene el mapa, también bastante antiguo, antiguo en cuanto a lo que es la iconografía, ¿no? Es un mapa que refleja la disposición de los cables transatlánticos y transpacíficos, nos muestra la capacidad que circula por los cables submarinos transatlánticos y transpacíficos actualmente, a fecha de 2015. 60 terabits por segundo y 197 terabits por segundo. Es una cifra enorme. Ahora mismo no les voy a dar el orden de magnitud, ¿vale?, pero es enorme, enorme. Una barbaridad. Y si lo comparamos con hace solamente 10 o 11 años, el salto cualitativo también ha sido considerable. Se ha multiplicado, en el caso de los cables transatlánticos, por 90, y en los cables transpacíficos, por 650, que es una magnitud grande, pero no tiene nada que ver con el salto que se ha dado desde anterior al que me he escrito. ¿Por qué ha sido esto? Pues hay una palabra que lo describe todo. Internet. En telecomunicaciones nunca acertamos, nunca somos capaces de prever, nunca. Todo el mundo se equivoca. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace que algo, o que vayamos a necesitar más o menos ancho de banda, es o son las aplicaciones. El incremento de tráfico debido a la aparición de Internet es explosivo. Y ese cambio es simplemente la respuesta que se ha tenido que dar para poder acomodar todo el tráfico. Es gracias a eso que nosotros hoy en día podemos hacer Google de no sé dónde, bajarnos películas de no sé otro lado, obtener información, etcétera. Tener una conectividad global. La conectividad global, bien es cierto, que no se ha obtenido únicamente a base de redes submarinas, como ven ustedes aquí. En los continentes, como en Estados Unidos, como en Europa, hay grandes redes terrestres de características similares. Unen nodos que coinciden con grandes ciudades, capitales europeas en nuestro caso, ciudades grandes de Estados en Estados Unidos, etcétera. De tal manera que hoy en día es justamente la suma de la parte submarina y la terrestre la que nos permite la conectividad global. Gracias a eso podemos tener la Internet que tenemos y creciendo. Creciendo, pero ¿a cuánto? Si uno va a presentaciones por ahí de expertos y de gurús, que como he dicho normalmente casi siempre se equivocan, te dicen, bueno, la Internet es una red sin fronteras y con un tráfico virtualmente infinito. Bueno, las expectativas de crecimiento son, ¿quién para esto? No lo puede parar nadie. Pero, como de infinito, y ahora sí que voy a ir a ese salto al que he hecho mención antes. Cuando he hablado de esos terabits por segundo, he dicho, pues es enorme, no podemos saber. Hay una cifra mágica y es esta que ven ustedes aquí, 10 elevado a 18. ¿Qué significa un 10 seguido de 18 ceros? También se llama un billón de billones, ¿vale? O también se conoce como exabyte o exabit, según hablemos de octetos o de bits. Esa es la unidad de tráfico mundial a fecha de 2015. Eso es lo que circula por el mundo prácticamente durante un año, o lo que va a circular por el mundo durante todo un año en nuestras redes de telecomunicación. Ahora sí voy a ser bueno y les voy a poner la escala para que ustedes se den cuenta de los diferentes acrónimos y las diferentes velocidades. Algunos de ellos seguro que les suenan, los kilobits, a los que tengamos algunos ciertos años, nos suenan. No digamos ya los bits por segundo. Megabits también, ustedes sabrán hablar. Gigas también, incluso a lo mejor hasta teras. Pues bien, hay más. Hay más vida detrás. Están los petabits, los exabits, etc. Hemos pasado desde el principio, perdón, desde mitades del siglo XIX, un bit por segundo, hasta aproximadamente 10 elevado a 18, o si quieren ustedes un poco menos, bits por segundo de hoy en día. El cambio ha sido brutal. Y si quieren hacerlo todavía más, diría yo, sobrecogedor, no hace falta irse al siglo XIX. En los años 70, en los años 70, las mejores redes de comunicaciones tenían unos pocos megabits por segundo. Hemos subido 12 órdenes de magnitud. ¿Por qué? Porque había demanda y ¿por qué? Porque ha habido una tecnología. Esa escala, para que se hagan ustedes una idea del paso de un bit al exabit, es como pensar en un gramo, en un trocito, en un granito de tierra que tiene un milímetro cúbico, pasar de ahí a un cubo de un kilómetro cúbico de volumen. Es como si hubiéramos hecho en volumen ese cambio. De un simple grano de un milímetro cúbico a un cubo de un kilómetro cúbico. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Pues la cantidad de información es ingente. He cogido esta transparencia de un compañero mío, Emanuel de Surbid, que es francés, hizo unos cálculos hace poco. La Biblioteca Nacional de Francia tiene aproximadamente unos 14 millones de libros y calculando una cifra bastante generosa respecto a la capacidad por libro de un megabit por un megabit, pues la capacidad de la biblioteca francesa son 14 terabytes. Un exabyte es aproximadamente equivalente a 70.000 bibliotecas nacionales francesas. Contenido a la Biblioteca Nacional Francesa, que no debe ser pequeño, por cierto, multiplicado por 70.000. Si nos vamos a un símil más común, un DVD, aunque ya parece que están un poco obsoletos, estos que llevan alrededor de un gigabyte, un exabyte correspondiente o corresponde a 200 millones de DVDs. Es decir, 45.000 años ininterrumpidos de vídeo. Es para que se haga una idea de los órdenes de magnitud que estamos hablando. Son muy grandes. como he dicho antes, pues, el EXA, perdón, me había equivocado antes. El EXA es el tráfico correspondiente al día, al día, no al año, perdón. Es que, como esto cambia tan rápido, ya hasta yo mismo me pierdo. 2,5 es el tráfico diario, 910 aproximadamente será en este año. Y creciendo. La siguiente unidad es el Zbyte. Y el Zbyte se alcanzará en tráfico global en este año. Bueno. Y esto nos genera unas preguntas, por lo menos, una cierta inquietud, ¿no? ¿De qué tenemos hecha nuestra infraestructura para que soporte no solamente este tráfico, sino las perspectivas de crecimiento que tenemos? ¿De qué tecnologías disponemos? Y, más importante, ¿cómo se pueden llegar a estos valores tan enormes? Bueno, pues, ¿quién está detrás? Pues la fotónica. La fotónica, en su versión guiada, en fibra, o en su versión de espacio libre, principalmente la guiada. En primer lugar, la fibra óptica. ¿Vale? Ya ustedes probablemente la habrán visto en muchos reportajes. Y la transmisión de luz se hace porque, en determinadas condiciones, cuando nosotros inyectamos luz en una fibra, esta rebota y no sale al exterior. y se va conduciendo y así a lo largo de toda la fibra. Esto es un experimento, pues, muy sencillo con un bloque de vidrio, pero normalmente lo que hacemos con una fibra es poner una geometría cilíndrica, que llamamos. Aquí tenemos la zona interior por donde va la luz y por donde se refleja y no sale. Lo bueno que tiene la fibra óptica, ustedes dirán, ¿qué tiene la fibra óptica que no tiene un cable normal? Pues, pues tiene varias cosas. En primer lugar, tiene unas pérdidas bajísimas, se pierde muy poca energía. Y para comprobarlo, pues, o para compararlo, mejor dicho, con un cable de cobre bueno, los cables metálicos tienen una pérdida que depende de la frecuencia de la señal que transmitamos. Cuanto más alta la frecuencia, más grandes son las pérdidas. Llega un momento en que es imposible porque habría que en dos centímetros hemos perdido toda la señal. ¿Vale? Pero, por ejemplo, para una frecuencia de 5 megahercios, un cable de cobre pierde el 50% de su potencia en un kilómetro. Y si subimos esa frecuencia de 5 megahercios, a un gigahercio, se pierde el 99,9999 y ya no sigo más por ciento de su potencia en un kilómetro. En una fibra las pérdidas son mucho más pequeñas. No llegamos prácticamente ni al 5% si escogemos una longitud de onda o un color de transmisión adecuado. Vamos a hacer otro simil para hacernos, para darnos una idea de eso. Otro simil un poco más también de esos raros. Vamos a suponer que la potencia de la señal es asimilable a la altura de una montaña. ¿Vale? Tanto más potencia, tanto más altura. Y yo, ¿para qué voy a pedir menos? Empiezo con una potencia como el Everest. ¿Vale? Yo digo, la potencia son tantos vatios y lo asimulo a la altura del monte Everest. después de después de un kilómetro de fibra óptica, mi potencia sería tal que la altura de la montaña equivalente sería otro 8000. Si yo utilizo un cable coaxial, pasaría de una altura correspondiente a un monte del Everest a una altura correspondiente a un micoplasma que es una una entidad micrométrica. ¿Vale? Creo que eso da una idea de que realmente en este caso la fibra óptica la señal prácticamente se queda sin que pase nada mientras que en un cable metálico se pierde. Y es por eso por lo cual la fibra óptica la tienen ustedes casi en todos los sitios hoy en día y se están retirando los cables de coaxial. Bueno. tiene una capacidad enorme ¿Vale? Ya lo hemos visto puede puede una única fibra óptica normal puede tiene una capacidad potencia de 100 terabits por segundo que es aproximadamente el 70% de lo que era el tráfico mundial en el año 2012 ahora ya no ya hemos visto que no y tiene muchas más ventajas el tamaño es mucho más reducido es eléctricamente neutra no le afectan las tormentas no generan picos de electricidad son difícilmente pinchables y están hechas de sílice que es el material de la corteza terrestre no hay que cavar ninguna mina como con el cobre ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de evolución? pues porque se han producido varios hitos en primer lugar la reducción de las pérdidas tienen aquí a Charles Kau premio Nobel en el año 2009 me parece no me acuerdo si es 2009 o 2010 por ser la primera persona que demostró que la transmisión en fibra óptica podía ser factible con bajas pérdidas unos años solo dos o tres años más tarde en Corning consiguieron esa fibra de gran pureza de tal manera que hacia el año 1980 ya se había llegado al mínimo de pérdidas que puede tener la fibra como material que como ya he dicho es realmente muy baja esto es una transparencia un poco técnica pero simplemente es para decirles que hay distintos colores en los que se puede transmitir la luz y hay una serie de colores donde que están ubicados en ventanas que llamamos donde las pérdidas son muy bajas hay un mínimo que predice la teoría y los experimentos han llegado a valores muy muy cercanos a esos mínimos eso ya se consiguió en el año 80 a partir de ahí se empezó a realizar transmisiones a velocidades que entonces se consideraban estratosféricas 140 MHz por segundo y unos cuantos pocos kilómetros mediante lo que llamamos enlaces repetidos ¿por qué? porque la fibra al llegar a una determinada distancia perdía la luz perdía potencia y había que regenerarla y entonces se regeneraba pasándolo a electrónico había que pasar toda la señal electrónica a regenerar tantas veces como fuera necesario a lo largo de los enlaces hasta llegar al final y entonces bueno el problema es que esto si queríamos aumentar de capacidad esto la distancia entre repetidores se hacía cada vez más pequeña y por lo tanto teníamos una limitación y la electrónica de aquí no nos servía por lo tanto teníamos una limitación y aquí tenemos por ejemplo el típico repetidor de los años 80 en este caso es de una velocidad de 622 megavis por segundo es un poco antiguo ya para aumentar esa capacidad como no había otra solución en ese momento se dijo bueno pues paralelizar los sistemas si quiero por ejemplo aumentar en 4 la velocidad pongo 4 sistemas en paralelo esto es lo que se llama multiplexación espacial pero se desechó a cabo de poco tiempo porque eran sistemas donde hay que cuadruplicar hay que intuplicar etcétera la electrónica todo los láseres etcétera y si aumentamos de velocidad pues hay que cambiarlo todo entonces ahí parecía que las comunicaciones ópticas estaban un poco en un callejón sin salida pero ocurrió algo muy interesante uno de los hitos fundamentales de esta de esta de esta tecnología surgió el amplificador de fibra dopada en un trozo de fibra óptica la parte central en la parte central podemos incorporar unos elementos químicos se llaman tierras raras que hacen que este medio interno se comporte como un amplificador por cada fotón que entra el amplificador reproduce o saca 4, 6, 8, 10, 1000 etcétera y eso es una geometría compatible con la fibra óptica y sin necesidad de hacer esa conversión electrónica es más da igual que metamos dentro de un rango cualquier color que lo va a amplificar por igual eso es una propiedad muy importante y eso lo que hizo es que estos los inventores están aquí candidatos a premio Nobel varias veces pero de momento no les ha llegado su turno se sustituyen los repetidores electrónicos por repetidores ópticos y entonces lo que se hace es poner un amplificador en línea que es un pedazo de fibra nada más es un trozo de fibra con algo más pero es una fibra no hay que cambiar ni nada y entonces se utiliza para compensar enlaces de tal manera que con esto ya se consiguieron enlaces de cientos y de miles de kilómetros como el amplificador amplifica por igual cualquier color se pensó bueno pues vamos a utilizar los diferentes colores para transmitir canales en paralelo esto es lo que se llama la multiplexación por división de longitud de onda o la revolución del arco iris y ustedes habrán oído hablar de esto más de lo que pensan porque viene del experimento de Newton de la descomposición de los colores Newton lo que hizo fue coger la luz blanca la pasó por un prisma y se dio cuenta que estaba compuesta por varios colores en la fibra hacemos lo mismo pero al revés cogemos cada color le imprimimos una información distinta y luego lo metemos por una especie de prisma que genera una luz blanca que es la que se transmite por la fibra blanca no es blanca no la podemos ver luego cuando llegamos a destino utilizamos otro prisma para separar los colores y detectar cada canal por separado bueno pues a principios de los años 2000 se consiguió ya transmitir una cantidad de longitudes de onda no son colores realmente son de hasta 370 colores distintos es decir que por cada fibra podemos transmitir 370 colores y cada uno de ellos con un canal de ancho de banda muy grande 40 gigaís por segundo es muy grande estamos ya hablando de terabís por segundo el amplificador y el arcoíris nos permite llegar a esta capacidad esto es un sistema de estas características un poquito más desarrollado más tecnificado pero básicamente es lo que acabo de explicar 1-10 terabís por segundo bien y así hemos ido ya me queda muy poquito no os voy a aburrir mucho más con la parte de comunicaciones pero este gráfico en principio lo pongo para que ustedes se den cuenta de la evolución brutal en la capacidad que hemos conseguido en fibras ópticas en los últimos 30 años desde 1980 hasta prácticamente nuestros días con una serie de tecnologías que han ido sustituyendo o complementando para ir llegando a más hasta que llegamos a mitad de los años 2000 aquí a esta barrera pues si entráis por segundo significa es un límite fundamental porque si metemos más colores quemamos la fibra básicamente empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos efectos no lineales que corrompen el funcionamiento de la fibra y a esa para llegar a esas velocidades tenemos que meter tantos canales que ya prácticamente la energía que va por el núcleo es tan grande que 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 degrada el material de forma irreversible y sin embargo ven ustedes aquí que hay resultados por encima y es porque de nuevo hemos sido capaces de desarrollar nuevas tecnologías en este caso el último grito son las fibras multinúcleo en vez de tener un único núcleo por fibra para transmitir información tenemos varios y en cada uno de ellos podemos tener amplificación y podemos tener multicolores con lo cual esto nos ha permitido llegar el récord actual en una única fibra es de hace dos semanas se presentó en Valencia la conferencia europea dos petabits por segundo estamos hablando ya de de cosas ya muy serias muy muy esto en fin hemos terminado pues no no hemos terminado no solo acabamos de empezar de hecho aún no veo que se duelen por eso pero solo acabamos de empezar y nos viene ahora lo más divertido nos viene lo más divertido pero voy a tratar de ser muy breve no les voy a ir a quitar más tiempo queda mucho mucho por hacer no hemos rascado nada nada pese a lo que parezca quedan muchas cosas ¿qué podría ser? que antes he hecho referencia que son las aplicaciones las que las que mueven al final el ancho de banda pues miren ustedes hay una que la tienen ustedes en la mano la mayoría de ustedes acceso móvil el acceso móvil les he estado hablando todo de redes o de sistemas de comunicaciones entre grandes nodos pero ¿qué pasa desde una central hasta aquí? hasta donde estamos nosotros hasta nuestra casa eso es lo que se llama la red de acceso y en la red de acceso todavía la fibra prácticamente o la fotónica no ha penetrado y sin embargo hace falta que lo haga ¿por qué? porque van a venir estándares de comunicación que van a poner una presión enorme sobre la red el estándar LTE que ya funciona las comunicaciones 5G que habrán ustedes oído hablar de ellos son estándares muy ambiciosos el estándar 5G tiene como meta poder interconectar a más de 100 billones de usuarios ustedes podrán decir pues no hay tantos habitantes en la tierra no nos hay no pero cada uno de nosotros tenemos uno dos tres cuatro dispositivos de estos ¿vale? y luego otra cosa las máquinas se comunican mediante internet hoy en día los hombres con las máquinas las máquinas con las máquinas etcétera es más población máquinas micromáquinas nanomáquinas ¿vale? se pretende dar una cobertura global en el mundo con 5G de tal manera que un usuario si quiere un usuario final ustedes cualquiera de vosotros yo sea capaz de tener hasta 10 gigabit por segundo eso en una persona es como decir bueno pues y cuando vaya todo a la canalización central nosotros somos afluentes cuando vayamos a la canalización central ¿qué capacidad tendrá que tener ese río brutal? pero es un hecho que el acceso móvil como pone aquí es el servicio TIC de crecimiento más rápido en toda la historia y eso lo hemos empezado la fotónica va a venir miren ustedes esto es como una especie de red desde su central central telefónica hacia antenas de estaciones base hasta aeropuertos hacia las casas cada vez tendremos que subir en telefonía móvil a más a frecuencias de radio más altas y eso significa coberturas más pequeñas las antenas serán más pequeñas menos dañinas en principio pero con cobertura mucho más pequeña y por lo tanto hay que hay que tener muchos más enlaces con con las centrales para recoger toda esa parte todo ese tráfico en ascendente que llamamos o para distribuir a los usuarios finales en descendente y eso es lo único no habrán ustedes oído hablar también perdón de las ciudades inteligentes ciudades donde vamos a tener servicios donde vamos a tener estructuras que van a estar que van a utilizar máquinas personas infraestructuras que van a tener que conectarse ¿quién canaliza eso? la fibra es la única la única opción no solamente para las comunicaciones para el control para el sensado este es un concepto reducido de otro más grande o más etéreo si quieren ustedes llamarlo que aparece por ahí en la literatura que es la internet de las cosas que es básicamente una generalización ya que trasciende probablemente el ámbito de una ciudad y es permea ámbitos más grandes pero sigue siendo lo mismo la capacidad de estar interconectados en cualquier sitio en cualquier momento y poder acceder a cualquier cosa desde la nevera de tu casa al horno para que se encienda o desde una máquina que esté detectando cualquier cosa por ejemplo todas esas comunicaciones hay que canalizarlas de nuevo hace falta fibra óptica y también hace falta chips integrados chips fotónicos integrados y si vamos todavía más cerca de nosotros a las redes de área personal los dispositivos wearables las cosas que llevamos hoy en día para medirnos el pulso para poderlo retransmitir a no sé dónde etcétera todo eso al final a través de nuestro smartphone no acaban aquí las cosas voy a ir mucho más rápido ya y ya me paro los data centers queremos tener todo en la nube hoy en día pero en la nube ustedes van a un centro de datos y un centro de datos es una infraestructura inmensa es un edificio inmenso lleno efectivamente de máquinas de aire acondicionado y refrigeradores pero lleno de una cantidad ingente de servidores que hay que conectar y que fíjense ustedes aquí están interconectados con fibras ópticas malamente interconectados pero porque en ese momento no había no hay más soluciones que desarrollar esas soluciones y solo con fotónica se puede hacer porque es la única tecnología que tiene ancho de banda queremos ordenadores más potentes queremos microprocesadores más rápidos con velocidades de comunicación más rápido con procesadores en paralelo la interconexión solamente puede hacerse por vía fotónica se hará se está trabajando en ello para ello necesitaremos otra nueva revolución que es la integración lo que llamamos integración fotónica que es simplemente meter lo que tenemos en un armario hoy en día prácticamente en un chip igual que se hizo en electrónica entonces un circuito electrónico y su chip pues lo mismo cuando tengamos sistemas fotónicos y evidentemente con aplicaciones en todos los campos como no podía ser de otra manera realmente esto es a lo que queremos llegar realmente y esto hoy en día esto es un chip fotónico no es un electrónico esto es un es una versión de lo que hay aquí que por cierto está diseñado en Valencia para que lo sepan ustedes en la Politécnica y a este tipo de cosas es a las que queremos ir ¿por qué? porque este tipo de interfaces nos van a permitir meter fotónica no solamente en grandes equipos sino en equipos transportables transportables como por ejemplo un teléfono móvil hoy en día en el smartphone estamos intentando ya meter fotónica para hacer muchas cosas no solamente sistemas de inspección ocular pero también sensores para para la detección de de elementos químicos biológicos etcétera luego en principio mi mensaje es que final es que todavía pues nos queda mucho futuro la fotónica aplausos